Gracias, mi querida Mar. Aquí estamos ya. Bueno, a ver, de manteles largos, señores. Gran tí, gran intérprete, gran cantante, gran talento, que ya lo habíamos tenido aquí recientemente, no hace mucho en el programa. Y déjenme decirles algo, ¿eh? Aquí prometió, en vivo, que se iba a llevar la gaviota de plata en Viña del Mar. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Lo cumplí. Lo cumpliste. Hombre de palabra. Ahora, Frank, por favor, cuéntanos más a detalle esta experiencia, porque sabemos que el escenario de la Quinta Vergara, de este monstruo, ante más de 15 mil personas, no cualquiera se presenta, no cualquiera, por supuesto, tiene este final feliz de recibir la gaviota, es un público muy crítico. ¿Cómo fue esa experiencia de haber estado ahí interpretando este tema y cuando te deciden, te dan esta gaviota de plata? Por favor, cuéntanos todo. Claro. Mira, yo creo que vengo desde hace mucho tiempo tocando puertas, ¿no? Yo creo que no soy nuevo en la escena musical. Muchas veces la gente no sabe que seguimos trabajando, 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 y posiblemente no estamos a cuadro. Y es por eso que dicen, ay, ¿qué hacías? No, yo nunca dejé de trabajar. Siempre toqué puertas, siempre estuve luchando por mi sueño. Lo mencionábamos, ¿no? Muchos artistas que me dieron la oportunidad, un ejemplo, Yuri, de cantar con ella, de estar detrás de ella, detrás de todo lo que es este movimiento artístico. Nunca dejé de trabajar. Y yo creo que cuando llego a este escenario y veo a más de 15,000 personas, para mí fue, claro, impresionante, pero también te voy a ser muy honesto. Volteaba a ver a la producción, volteaba a ver a los bailarines, volteaba a ver la puesta en escena, volteaba a ver a mi equipo, volteaba a ver a toda la gente que estaba involucrada en este festival y me sentía abrazado. Me sentía querido, me sentía cuidado, sentía que era la... No era la primera vez, porque siempre me siento y soy un artista, pero llegar a los camerinos y ver mi jeta, ¿no? Frank B, tu camerino. Yo decía, Dios mío. Mi jeta, mi jeta, me encantó. ¿Qué estás? Ver esta jeta así, así, pero con Photoshop. Eso, eso, eso. Entonces yo decía, en la quinta vergada, mi camerino, Dios mío. Y arriba Karol G, y arriba Karol G, y al lado Cristina Aguilera, yo decía, ¿qué hago aquí? Las viste, ¿no? Claro, pues es que estamos en el mismo piso. O sea, obviamente no tuvimos un contacto porque en lo que ella estaba arreglándose, estaba arreglándome yo. Claro. Prácticamente eso es algo increíble. Yo quería fotos con ellos y decía, imagínate mi foto con Cristina Aguilera. Pero después me dicen, pero te estamos maquillando y ella se está maquillando. Yo, ¡ah! O sea, no, ya estoy al nivel. No, nunca. Siente que no lo veía con esa intención, pero sí lo veía como un, estamos estando en el, o sea, vamos a hacer lo mismo. Entonces, ahora no estoy como, claro, yo moría por la foto, y yo decía, Cristina Aguilera, mi niño estaría muy feliz. Pero de 15 años o de 18 años, ¿no? Que era muy fan de Cristina Aguilera. Claro, claro. Y ahora que estuve en su escenario pisándolo, porque pues pisamos el mismo escenario, para mí fue un sueño hecho realidad. Gracias.